Después de que Kanye West alquilara un estadio de béisbol para pedirle matrimonio a su futura esposa y regalarle un anillo de 15 quilates, el cantante de rap no deja de tener detalles con ella. Esta vez le ha dedicado una canción durante un concierto en San José al que asistió la celebrity Kim Kardashian junto a su madre y en el que aprovechó para sorprenderla una vez más y recordarle lo mucho que la quiere. La sorpresa llegó cuando el rapero interpretó la canción Pau Tzu que hablaba de su relación con Kim. Por primera vez en público y delante de sus fans, Gwen señalaba a una chica que cumplía años ese mismo día y a la que llamó Mi Prometida. Y aunque el cantante es conocido por ser un chico duro y ser un tanto agresivo, como se demostró tras el enfrentamiento con el fotógrafo Daniel Ramos, la verdad es que no se puede negar que a Kim Kardashian la tiene en un altar en el que muestra su lado más tierno. Pero a pesar de todos los detalles que tiene el rapero con su chica, ambos han pactado hacer un acuerdo prematrimonial que ya han defendido diciendo que no tiene nada que ver con que la pareja tenga miedo de que su relación no funcione tras el matrimonio. La razón de esta firma es solo por los negocios que los dos poseen por separado, los cuales no han visto oportuno juntar. Según los rumores ha sido por parte de Kim por lo que se ha establecido dicho acuerdo, ya que estaría siguiendo los consejos que le daba su padre cuando le insistía en la importancia de que los documentos que llevan dinero de por medio deben estar siempre claros.